Hins puede hacer mucho por tus manos, humectándolas, refrescándolas, nutriéndolas con vitamina A, brindando a toda tu piel la frescura y belleza de la juventud. Y esa belleza se nota. Que suave es tu piel, con crema Hins. Con crema Hins. Que suave es tu piel. Crema Hins, juventud al alcance de tus manos.